Que cuando grabaron el primer disco de graffiti, compartieron estudio con Soda. ¿Tienes alguna anécdota con Gustavo? No con Gustavo, porque a Gustavo el tipo era tan meticuloso, y como debe ser, que el tipo estaba en todas. O sea, sí te puedo contar cómo trabajaba, el tipo estaba en todas, el tipo estaba en lo que era la batería, en lo que era el bajo. Muchas veces uno se asomaba y lo veía a Gustavo encima de Z, viendo la línea de bajo. O encima de Charlie, viendo la línea de lo que tocaba la batería. O encima del tecladista, viendo qué iba a tocar. O sea, el tipo estaba en todo el tiempo. Entonces cuando estaba en el estudio, no se relajaba nunca. Eso es lo que te puedo contar. O sea, era muy, muy, muy así. Lo que llamamos un workaholic, ¿no? Absolutamente. El tipo podía estar tres o cuatro días metido en el estudio sin salir. Así te lo digo. Tres o cuatro días encerrado sin salir del estudio. Le llevaban la comida. El tipo lo veía tres o cuatro días después, todo barudo, toda una porquería. Estaba encerrado ahí grabando. O sea, uno está acostumbrado a ver la estrella, todo glamuroso. Pero el tipo cuando estaba en el estudio era la película Náufrago. Con Wilson. Básicamente. Claro. Era una cosa así. Y ahí tenés el resultado. ¿El resultado cuál es? Si trabajás, ya lo dijo Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Sí. Sí.